La salud pública es una de las más grandes conquistas de la revolución cubana que sufre las consecuencias de la crisis económica mundial. Los profesionales del sector en la provincia de Granma han sabido crecerse frente a cada desafío. Un año que los trabajadores de la salud de manera general se han crecido antes las complejidades. Ha sido un año que independientemente ha estado premiado del esfuerzo de todos y se ha logrado que los principales indicadores, independientemente de que hoy hay algunos, no cumplimos todavía los propósitos y estamos esforzándonos y seguimos esforzándonos para eso. Sin embargo, pudiéramos mencionar que la tasa de mortalidad infantil tiene en la provincia una tendencia descendente desde el mes de enero hasta la fecha, incluso comparado con el año 2021 en igual periodo se disminuye y la tasa de mortalidad materna también se disminuye con respecto al 2021. Otro de los grandes desafíos, explica la doctora Elías Monte, ha sido el plan de perfeccionamiento del médico y enfermera de la familia, escenario donde se desarrolla más del 80% de las actividades del sector. Ha sido un año donde la provincia ha trabajado en 131 objetos de obra que ya culminando el mes de septiembre terminaron, 12 de ellas están también culminadas en los hospitales y en el caso del programa del médico y enfermera de la familia culmina, ha terminado 96 consultorios, consultorios que han mejorado su categoría, consultorios que se encontraban en la categoría de regular y mal y hoy ya están en mejores condiciones estructurales para ofertar un mejor servicio a la población. El componente de la acreditación tanto de los consultorios como de la superación técnica de nuestros profesionales, se ha acreditado un mayor número de profesores del área de la atención primaria de salud, también han elevado su nivel, su categoría docente a profesores auxiliares, a profesores asistentes, también la provincia ha estado inmersa en un proceso de transformación en los propios hospitales donde se han concluido 12 objetos de obra, pudiéramos mencionar como de manera significativa en el hospital Carlos Manuel de Céspedes, se concluyó el laboratorio de microbiología, una necesidad sentida de esta institución y también de nuestro pueblo y está por concluirse el salón, la remodelación del salón de parto, que es vital para poder continuar los procesos, incluso para mejorar estos indicadores que mencionábamos con anterioridad relacionados con la salud materno-infantil. Explica la directiva de salud pública que elevar el nivel profesional de los trabajadores es empeño contante. De manera general ha sido un año donde se han acreditado un número importante de especialidades, se acreditó la carrera de medicina y ha sido el año de mayor promoción de doctores en ciencia, de especialistas en segundo grado. Esto marca la calidad de nuestro proceso docente educativo, algo en lo cual tenemos que seguir perfeccionando y debemos seguir avanzando en el próximo año 2023. La directora provincial de salud pública refiere cómo el bloqueo del imperio a Cuba complejiza el proceso asistencial. Ha impactado de una manera determinante en nuestro sector y ha sido un año muy duro en cuanto a la disponibilidad de medicamentos degastables, que ha entorpecido el cumplimiento de todas las actividades quirúrgicas, ha sido uno de los elementos del proceso asistencial más afectado durante todo el año, donde solo hemos podido llegarle prácticamente a proteger la urgencia, la emergencia y algunos casos determinados, sobre todo en la atención al paciente oncológico. Pero creo que ha sido un año donde también nuestra mayor fortaleza, que es el recurso humano, ha sabido con inteligencia y con unión, de una manera reliciente, sobreponerse a cada uno de estos obstáculos y seguir brindando la atención médica al pueblo, que es nuestro principal objetivo. El humanismo y el amor son características esenciales de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública que lo convierte en fortaleza y garantía en una patria que apuesta por la calidad de vida del pueblo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.